hola y bienvenidos fans de la vida game solo y todos estamos aquí en Nier Automata continuando donde lo dejamos lo primero antes que nada tenemos una segunda imagen para este personaje la del parque de atradiciones que esta era la chica que estaba olvidándolo todo recuerdo que nos divertimos juntos juntos vale y ahora nos queda la protagonista que le vamos a decir lo de 2A nos encontramos a 2A y me acaba de decir que tengo correo así que vamos a ver el correo también ahí administrador servidor administrador para todos los usuarios hay nuestra atención el servidor principal del búnker se acerca a su máxima capacidad organiza tu escape de usuario y mira cualquier dato antiguo pero iba despacio además muchos miembros antiguos han vuelto a lograr archivos de música y vídeos de entendimiento que pueden transferirse una vez al almacenamiento local pues tía parece un buen mensaje realmente de una empresa que te dicen algo así oh tuve y tu timing es impecable ahora androide forces currently have a carrier deploy en el pacifico ocean te dices should be back here to resupply before too long the resistance is assisting with the mission so i'd like to ask you to run a little guard duty seriously dead serious there's a stockpile of missiles down at the shoreline that needs to be loaded on the carrier and with all the machine activity lately we need to stay on our toes of course if you're already working on something for yorka i don't mind if that takes priority anyway thanks in advance vale oh me ha dado otra misión es justo a tiempo tengo que pediros un favor qué pasa estamos esperando una expedición de reconocimiento a la región boscosa pero antes de partida necesitamos que alguien establece un campamento satélite allí los enemigos son fuertes y perdería un montón de buena gente si mantendásemos chavos pero todos las playas bien así que de acuerdo iremos al bosque haremos limpieza justo lo que necesito sí gracias vale me ha quedado claro que está cerrado será un problema el día que tenga que conseguir todo eso a ver dónde vamos entonces me marca y no ciudad cuadras subterráneas como si la y desierto campamento y hay un montón de misiones aquí vamos a hacer alguna va a una de las que nos dan la salsa de este juego a veces ese mensaje no es todo no es nuestro trabajo y todo pero estos tipos de resistencia seguro que usan y nos aburran, ¿no? no es como si nos vemos como un par de góferes o algo no se complaña sobre tu trabajo exchanging información con la resistencia es una parte vital de nuestra misión además, ser un gófer es safer que ser locked en combate todo el tiempo no morir, Bede es morir en cualquier día sí, eso es verdad ah, buenas ignorar el tío eso es un egoísta que no quiere ayudarme en mi trabajo estoy realizando el estudio acerca de los niveles de emoción de los androides en combate necesito registrar datos de combate en modelos más recientes que hacer una conclusión firme es que os parece divertido ayudar muy bien, me da mal que hay algo más aparte después justo en este sitio ah, que es inmediata por la ciencia, eso yo lo he oído mucho ahora no va el apuntado automático está aquí arriba ella ah, vale, está aquí la leche, la leche, la leche qué pasada sabéis que la fiebre del combate de los androides es parecido a lo que los humanos llaman amor si queremos comprender todos esos viejos registros humanos tenemos que darles caña el sitio es más romántico, ¿no os parece? todavía no tengo suficientes datos me venía a venir algo de ayuda venga, va esto es la actitud necesito que mire a esos enemigos de ahí y sufrir daño pero nada de nada cero, nulo, nada hora de luchar el nombre de la ciencia hecho esta es típica misión sí, os hago matones de yorja, de verdad que sí, mirad todos esos datos hablando de matones de yorja, me ha sorprendido si hay tan intelectuales creo que los modelos de combate serían un poco más espesitos menos pensar, me vas a matar y todo eso bueno, literalmente soy así la verdad es que la dos inteligencia me parece un desperdicio ¿tienes otra? más dato, necesito más dato y vosotros me vais a ayudar bueno, esta va a ser muy complicada ya no estoy en suficiente, caes bien tres pelotas, metafóricamente, claro quiero que veáis a esos dos enemigos de ahí en 30 segundos o menos no se iba a llegar solo un montón toma a 5 madre de amor hermoso que pedazo de datos mira eso, veis la reacción demuestra que mi cerebro de los androides continúa un algoritmo despedida de obtener placer del combate si no, seguramente habríamos dejado de luchar hace mucho tiempo que evolución tan eficiente hostia, esto es terrible en realidad es posible que esté buscando en el centro del placer idéntico el cerebro humano mira que interesante estos sacos de carne eran, ¿no? no existen son unos pocos más parece que tienen nada mejor que hacer echar una mano venga va esto va a ser ya complicado creo que me voy a hacer los enemigos en 30 segundos o menos y no puede sufrir ningún daño bueno, eso no voy a poder ¡ah! ¿eh? me deja vale hostia que mal se vuelve borracho, ¿eh? cuando termina la misión ¡ah! ¡ah! ¿en serio? si te chocas contra uno de esos te pica inmediatamente nos hace aparecer cada vez bueno, va a llegar por poco, ¿eh? pero no va a llegar me tomas daño bueno, ya lo haremos otro momento me falta un poquito más de daño o algo a época del desierto realmente no lo hemos investigado mucho ¿qué haremos otro momento? ¿Dónde ya? Vale, me sonaba que era esto, la misión No sé por qué me sonaba que hay que buscar un tío de patas largas en el desierto o algo así ¿Qué saben de máquina? ¡Ah, verdad! Vale, para reparar la gigantesca Vale, ¿qué tenemos? Nada más, ¿no? Porque esto ya nos lleva La melancolía de Jean Paul Estas son las coordenadas secretas esas, ¿no? Desaparición El desierto es pequeñito en realidad De hecho es muy, muy, muy pequeñito Un momento Yo a nivel 32 ¡Au! ¡Ah! Espera, está ahí ¡Hostia! ¡Se lo hizo, eh! Está ensangrentado Nunca habíamos visto un androide Así ensangrentado Y ve altísimo, además ¡Joder! ¡Guau! Mira, ahí está el cadáver, ahí ¡Ah! 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 ¡No! Oye, que mareo lo de disparar, ¿eh? ¡Ah, venganza! ¡No, venganza! ¡Nueve ese! ¿Tengo que recordarte cada día, cada minuto, cada segundo la máquina que tiene a su madre muerta? ¡Es que son consentimientos muy complejos para una máquina! De verdad, volvamos a ver cómo están la madre y su hijo. ¡Vayamos! ¡Vayamos! ¡Por favor! Esta era la de desarrollo. Me interesa ir ahí. Supongo que es por aquí, ¿no? Es por donde vinimos la otra vez. Supongo que esto nos llevará por ahí. Esto nos lleva al desierto abierto. Dentro del desierto abierto realmente tenemos cosas. Aquí hay algo que no sabemos lo que es. ¡Bum! Aquí hay cosas y cosas. Es que el desierto abierto no lo hemos visto casi. O sea, nos fuimos enseguida por el camino que era. Pues por aquí no hemos hecho casi nada. ¡Hostia! No me jodas. Eso es una... Tumba de las de... No, no es. Parece, pero no es. Bueno, no sé. Una tumba de las de... De las del Replica. Es que estoy buscando todo el rato las referencias a... Mira que oasis. Va bonito. Me ha echado un guardadito. Si me meto en el agua me muero. Vamos a suponer que sí. Al menos en el agua un poco profunda. No hay nada aquí arriba, ¿no? No me marca nada, pero vamos a ver si hay algo. Hostia. Te doy la bienvenida. No dejamos de revisar tu registro de actividades. Nuestro progreso es peor de lo que esperábamos. Estas dos en algún momento serán traidoras o algo así. Las tienen aquí su campamento montado. Yo también era todo posible en la misión. La sala de control no para darme la ata. Tengo que hacer algo. Qué gran ahora. Creo que estas dos en algún momento se van a convertir en traidoras o algo similar. Ah, vale. No es profundo. No es profundo. Uy, soy un pitido. Uy. Super molesto. Super molesto. Ah, super molesto. Es un pod. Es un pod. Es un pod. Hypothesis. El cliente descartó este pod y dejó en modo de seguro. Modos de no conoce. ¿Por qué fue abandonado? Pod. Reactivate para mí. Si es usable, intenta sobre la propuesta original con mi ID. Podemos tener varios pods de cambio rápido, eso está super guapo ¿Será esto fachada? Hostia Hola ¿Quieres presentarte a las pruebas? Entra, te doy la bienvenida Las pruebas Este es el DLC de combate Si es así, esto hay que hacerlo como al final Si, tiene toda pinta, este es el DLC de peleas Esto ha salgado de amor a las máscaras y las normas Según la regla 2 2858, la PCD para darte una explicación más detallada Aquí elegimos el enmascarador auténtico Es precioso superar 6 pruebas por convertirse en mascarador auténtico Si posees la voluntad para continuar, es que no es de la excepción ¿Quieres participar en las pruebas? Venga va, vamos a probarlo No puedes usar objetos en esta área, así que ponlas más donde pueda verlas En virtud de la regla de 60.513 El trato de solicitud de participar en la prueba ¿Qué pruebas quiere desafiar? Ni he recomendado 25, claro Nada, da igual Ya cuando tenga el 30 o así Esto es un DLC, creo O sea, yo me pillo la versión del juego de daño O sea que Pero bueno, bueno esto es saber que esto está aquí Esto es fachada literalmente Esto es fachada 100% esto tiene que ser fachada Segurísimo Tiene que serlo Claro, las máquinas de arena nunca dejaron de echar arena Uh, no me va a dejar avanzar Ah no, si no me está dejando Solamente que hay una terrible tormenta Hostia, avanzo poquísimo, eh No, ya no avanzo Hay un muro invisible o algo Porque no estoy avanzando No, no avanzo Sopla demasiado fuerte No puedo avanzar Hasta que no tengo algo para badear la tormenta No puedo avanzar A ver, y dando la vuelta No, está como por todo el Ah, pues no Se puede badear Qué raro Buenas Antes he venido a bandar de pájaros Descansar sus alas Me pongo que ahora Como se ha ido la tormenta Como que sí Como estoy aquí Siento que el tiempo pasa más lento Si tienes tiempo Porque no vas de pesca o algo Ok Ok Esas son todas las coordenadas Que el miembro de resistencia Quisió Estar honesto No entiendo Por qué No me importa Por qué Todo 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 Sabes que es lo que hemos quedado un montón Que a estos personajes Estos penejotas Me los están marcando como enemigos O sea, son de color negro Hostia Todo Esto es desierto vacío Vale, está ahí la prueba de la arena Y aquí hay algo O sea, la tormenta está aquí Dentro del cubil este Por alrededor se puede ir Es fachada Estoy convencidísimo De que esto es fachada Lo de las reglas El sitio Que luego el resto de sitios No sean Los demás Pero esto es fachada Tiene que serlo Es que me los marca de negro A estos, tío Lo único que civilización vivió aquí Yo lo sé Los mejores Era Al principio Pensé que eran un poco idiotas Pero luego resultaron Que efectivamente Eran los mejores Bueno, sería un rey Un poco Bastante Pichipicha Pero bueno De todos los reyes Que habrán tenido En estos miles de años Hace una cúpula De estas, ¿no? Pues mira Podemos viajar A desierto Residencia Que ahí está Donde lo de John Paul John Paul Ligoncete Donde lo de John Paul Ligoncete Donde lo de John Paul Buenas Venís de la aldea de John Paul, ¿verdad? Estoy seguro, noto su aroma en ti Vale, qué raro Don John Paul es maravilloso Persigue el conocimiento con una pasión casi indescriptible Lo doy más que nada en el mundo Estás de atar Y tú no eres nada perspicaz Seguro los hombres se aprovechan de ti como quieren Me da que no Ah, bien He encontrado algo que seguro que le gustará a John John Paul Llevádselo, por favor Fosil mecánico Se lo llevamos Realmente está al lado Podemos ir a la aldea de Pascal enseguida La aldea de Pascal Aunque no me marcaban en ninguna misión Raro, ¿no? Porque se supone que... Está aquí arriba Está aquí arriba Aquí nos necesitamos objetos mundanos Tiene algún propósito Pensad, por ejemplo, en este lugar O incluso en mí mismo Tenemos un regalo para ti ¿Un regalo? ¿De qué tipo? Es un fósil Una de tus seguidores nos ha pedido que te lo entreguemos Entiendo Dijo que persigues el conocimiento con una pasión indescriptible O algo así Un fósil mecánico Inútil ¿Quieres que le diga Dejemos hablar de tu parte? No malgastar mis palabras Puedes ser chatarra ¿Chatarra? Creo que John Paul no aprecia los regalos que recibe Quizá deberíamos hablar con sus seguidores Y con tales que piensa ellas Seguro que esperan una respuesta Vale, a ver qué Qué nos cuenta Que la canción cante o no cante Sigue siendo arbitrario No hay nada Oye, el cadero Dime que me he usado a John Paul de mi regalo Ha dicho que era chatarra Cuánta crueldad No puedo ni escribirla Cuando pienso en su sadismo Me siento Oh Vale, vamos a ir Ya, tiene mi curiosidad Todo esto John Paul es una paquera con un sombrero Es que son todas iguales ¿Dónde está John Paul? Ah, hola otra vez Si buscáis a John Paul Llegáis tarde Se ha ido de viaje ¿Un viaje? Sí, ha dicho que tenía que encontrar Si encontrase a sí mismo O algo así Pero se ha dejado esta carta Toma Ah Oh Dios Para vosotros los sexos no deberían existir, ¿no? Quiero decir Pero claramente existen O sea, claramente hay personajes masculino y femenino No hemos visto máquinas no binarias Es que sería lo lógico Pero no las hemos visto Eso es porque según Drakengar el mundo se acabó en 2000 y poco Cuando aún no había calado la inclusión ¿Dónde es? Quiero decir, no sé si es por aquí No, porque es como arriba Eh, un momento ¿Emil? ¿Está ahí Emil? ¿Cómo que tienda de Emil? Oh, fuck Hay que ir a Ciudad Centro ahora mismo Inmediatamente ¿Cómo que tienda de Emil? ¿Tiene una tienda de Emil? No hemos vuelto a verle Desde que No lo encontramos Tienda de Emil ¿A qué te han reducido, mi chico? Tienda de Emil Quiero buscar como aquí ¿Cómo que tienda de Emil? ¿Cómo que tienda de Emil Proposal, use Pot Fire to force him to stop. ¡Ay! ¡Ah, tú! Siento lo del otro día. Perdón por asustarme y huir. Mi nombre es Emil. Como verás, tengo una tienda. ¿Necesitas comprar algo? ¿Lo has bloqueado? Ven a ver esto. ¿Qué has dicho? ¿Quieres saber dónde vivo? No te he preguntado eso. Bueno, vivo mucha, mucha profundidad bajo tierra. Imagínate algo profundo y luego sigue bajando. Ven a visitarme siempre que queráis. ¿Yoko Taro estás borracho? ¿Qué tengo puesto? Bueno, sí, todo esto. Lo típico. Crítico V2. Balística V1. Metabolizador V2. Evasión V3. Ah, solo eso. ¿Cómo se desbloquean más espacios? Ah, vale. Que cura de mortal V3. O sea, es un espacio tremendo. Uf. Es que me da toda pereza. ¿Eh? Ha hablado. ¿Cómo? Vende cosas distintas cada vez. Oye, un tornillo prístino. ¿Esto no es como muy valioso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vende cosas distintas cada vez? ¿Cómo va esto? ¿Qué han hecho contigo, Emil? Lleva miles de años. Enloquecido. O sea, dando vueltas por ahí. Estará enloquecidísimo. Ah, no llegó. No va a llegar, ¿eh? A ese sitio. ¡Ah! Por poco. ¡Ja, ja! ¡Look how they massacred my boy! Se puede llegar, ¿eh? Segurísimo. Si no sigo no caerme. ¡Ah! Me ha ido peor ahora. Menudo coñazo, ¿eh? Emil, por favor. O sea, te quiero como un hijo, pero... ¡Basta! Ah, es que pierdo aceleración. Necesito tener la aceleración del impulso antes de... ...de saltar. Tantí que hacer esto así. Esto así. ¡Ah! Tengo para adelante. ¡Ahora! ¡Ah! Lo tengo. ¡Hostia! ¿Qué nivel es? 20. ¿Es algún tipo de broma? Jeje, nada mal. Todavía sigo en forma. Soy el padre serbo, el monje guerrero. Busco el camino de la iluminación a través de la perfección del combate. Padre serbo. Pero, ¡ay! Lo que uno puede hacer por sí mismo tiene un límite. ¿Creéis que podéis echarme una mano en mi viaje espiritual? No sé si debemos ayudar en entrenamiento en combate a una máquina. ¡Jo, jo, jo! El miedo es conocido. Nula tu juicio, joven. ¿Qué sacamos nosotros? Os mostraré todas mis técnicas de lucha secretas. No sé, 2B. Me parece bastante sospechoso. ¿Tú qué crees? Parece que los tíos me sonríen. De acuerdo, empecemos con un pequeño combate. Ah, ahora tenemos 4 lanzas. Suficiente. Me rindo. No creo que sea tan duro como hace ver. Al menos he hecho ejercicio. Al menos ya me alegro... Ya me alegro por ti. Como pago por la casa tienes que traerte un cable torcido al padre serbo. ¿Qué? Oye, no sabías que tienes que traer... Hemos entrenado, ¿no? Has aprendido cosas. Pues es lógico, aportes un donativo. ¡Qué cara más dura! Deberías poder conseguir algún cable torcido a las máquinas con forma de usuario y van por la zona. Tráeme antes de nuestro próximo entrenamiento, si es tan amable. Lo tengo. Se lo he comprado de mil. Excelente, ahora podemos iniciar un nuevo entrenamiento. Aceptaré el desafío cuando estés preparado. Acaba un precio, por supuesto. Por supuesto. Ah, vale. ¡Emil! Me duele mucho verte así. ¿Qué te ha pasado todos estos años? Tendría que haber estado contigo. Pero me fui. Te abandoné. ¿Trascendiste a la humanidad para esto? No creo que sea por abajo. ¿Verdad? No. Bueno, pero realmente sí. O sea, es por ahí. Creo que no suele merecer la pena pillar a estos. Claro, tengo crítico V5, pero costará un montón de espacio. Entonces no es rentable. Porque crítico V4 es aumentar la tasa de crítico un 1% más. O sea que... No. ¿No? Sí. Pero... Hay una barbaridad de chips Que no valen para nada No veo nada Vamos a guardar Bonita zona, pero no tiene sentido que caiga agua desde arriba No, no sé No debería, no va así eso Su ciudad sumergida Vamos a guardar Me gusta el estetic de esta zona Hostia Ah, que este pod no tiene O sea, este pod no tiene Metralleta Tiene cohetes Pues no está mal Realmente un poco más lioso Pero bueno, para tener varias armas a la vez no viene mal ¿Es eso lo que necesitamos para proteger? Vamos a guardar ellos ya para que pueda estar en casa en hora de comer y un baño Androides no necesitan batar As long as you perform regular cleaning and maintenance Bathing is unnecessary Yeah, but come on 2B It still feels good Woo Hostia, que me faltaba Eso es suficiente No, vamos a guardarMS Lo menos Vamos a guardar La cámara No, vamos a guardar Vamos a guardar Ok. Vamos a guardar ¡Suscríbete! ¡Emergency orders incoming! ¡The carrier ship that was set to resupply has come under attack! ¡Es currently being engaged by a swarm of machines! ¡I've asked all your troops in the city ruins for assistance! ¡And I'll need you to provide back up as well! ¡I'm sending flight units and co-ordinates now! ¡Good luck! ¡Out! ¿What?! Si dices así ¿Ha hecho ese día un latiguillo? No ves, está loquísimo Uy, espera Quiero el pod que me gusta Ay, qué mala idea No me acordaba Ah Te he agarrado todo esto, es karma No me acordaba No me acordaba Hostia ¿Y esto cómo va? En plan que el fondo no es real Esto era lo que Drakengar quería hacer Pero no conseguía Si, en realidad es un mapa dosimensional Con Con un fondo móvil Casi que mejor Te curas un poquito con cada vida O sea, con cada muerte Te pone más uno O más dos Hostia Hostias Golayas Golayas No lo había visto eso 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 ¡Dá! ¡Dá! Está bajo el mar. Es el propio barco. Está bajo el mar. ¡Wow! ¡No se aprecia bien la escala! No se le puede dar, al menos no ahora. ¡El mando! ¡Está bloqueando los atajos de atajos con los blastos de EMP! ¡Tenemos que encontrar otro modo de damage! ¡El mando! ¡El mando! ¡Lo desbloqueado, rey de los cielos! ¡Rápidamente! ¡Jolín! ¿En serio? ¡Injusto! ¡Hombre? ¡Fue! ¡Vamos! ¡Fue! 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 El único registro conocido de esta forma de vida de la máquina es una cita de 320 años atrás. Después de alcanzar la tierra, la unidad se deslizó un ataque devastador de la venta. Todos los luchadores de resistencia en la vicinity fueron annihilados. Así que básicamente, si esto se alcanzó la tierra, se quedó escruido. ¡Ah! ¡Madre mía, bro, caos! ¡Bueno, la que se espera! ¡Ah! ¡Eh, se ha rompido! No tienen tanta vida como pone. ¡Hostia! ¡Uy! Es esto como la sirena del Nier Replicant. Oh, ¿ha fallado? ¡Ha fallado! ¡Oh, come on! ¡It's got an electromagnetic barrier over its whole body! ¡Having trouble over there! ¿Are you your her? ¡Hunter Squadron deploying out of North 12C Defense HQ! ¡I'm the commanding officer 4B! ¡Don't worry! ¡We'll take it from here! Así. ¡Ah, sí! ¡DuP, B, let's leave this area to the reinforcements! Here I have an idea. ¿Ah, sí? ¡Ya иск Sloan to meet up on the spot I just marked! ¡Nugacable parteres! es físico al menos no se si hubiera ocurrido esto antes eso si ya va y ha funcionado no puedo hacer nada ah en serio me apunta muy mal ahora la abre y la cierra muy rápido ah pues si me la ha contado ha sido facilisimo no se os había ocurrido esta movida esta viva ah que es que tiene cuerpo de persona we got to bail to be this is bad ah nos hemos llegado a meter hombre nuestros amigos ah en serio eh la canción la canción es es de nier osea esta tambien en el nier creo que es la de la piada la del nido de aguilas creo que es cuando te enfrentas a un megaboss en el nido de aguilas pascal estas muy tranquilo dispara un poquito o algo descarga 2b i'm going to see if we can use those missiles back on the shore but i need you to destroy the emp unit on that big back otherwise they're just going to go off course on pascal no me estas ayudando nada tiene el culo tiene el culo en el nido de aguilas Suerte me caro los proyectiles Qué barbaridad Pascal no ayudas Me ha metido No, no me ha hecho daño Es muy raro ver cuáles no están en plano y cuáles sí Toma Madre del amor hermoso, menudo caos Acá hay otro Bueno, hay tres Calcule mal Calcule mal Combate más largo Y ruidoso Ah vale, con esto es suficiente ¿Para qué? Si podéis reaparecer y ya está No Los bloqueados, rey de las profundidades Ahora cuando guardemos acabemos ya la La sesión 2B to bunker Come in Over Operator to 2B 2B, ¿estás bien? Running system diagnostics Core functionality appears intact Thank goodness Never mind that I need a status report Roger that In regards to the giant machine that attacked the shore It ceased its resistance It ceased its resistance It ceased its resistance eight hours ago following your missile strike Eight hours? However, its EMP strikes knocked out comms all across the region We're having trouble getting them back online Which means data uploading is currently unavailable in some areas Where's 9S? Um, yeah, about that We picked up a faint black box reading But it wasn't strong enough to lock down his position If you found something, that means he must be alive Put in a request to the commander for immediate approval to begin a search Actually, the commander has already ordered us to prioritize tracking down surviving Yorha members If you find 9S, let me know, okay? Will do 2B out Han, I need you to scan for any nearby black box signals Scanning complete No signals detectives However, a dynamic scanner is required for detection of weaker signals Never heard of it Said dynamic scanner may be located in the resistance camp Proposal Further information should be obtained from the resistance leader Let's go Let's go About 1B 8 9 10 10 11 11 11 12 12 13 Aquí hay algo Esta es la canción famosa Esta es la... Oh ¿Tenéis una tarjeta de miembro? ¿Tarjeta de miembro? Solo puedo dejar pasar a los que la tengan Por aquí He dicho que largo ¿No me habéis sentado sin tarjeta de miembro? Un soborno ¿Quieres que me dejé comprar así como así? ¿No me habéis sentado insultado en la vida? Vale, la tarjeta parece valida Pasad por aquí Vale, me voy a hacer una secundaria La hemos visto en todo momento Bueno, vamos a ver qué hay No puedo olvidar de irme de aquí ahora sin ver esto He pagado mil pavos No tengo 9S, pero A ver qué es esto Debe ser tu primera vez En este caso te doy la bienvenida a entrenamiento definitivo Un lugar con los androids y las máquinas que se lo juegan todo en combate Y sí, tecnicamente va a encontrar Es una de las resistencias Por lo tanto necesitamos desagarlo de vez en cuando Ahí sabes si ya sabes participar Hostia Esto es el Esto es el DLC Entonces Ojo, el DLC está en varios sitios Tiene cosas para el pod Debo cosas, tío Falta de todo No sé qué dice Vale, nada No hay aquí para guardar Pues nada, lo vamos a dejar aquí Y vuelvo Voy a un punto de guardado Y ahí ya lo terminamos Vale, próximamente más ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós